La peor mentira de una VTuber Me sirve Pansado de entrar al Instagram a ver fotos de la minita que te gusta y que tus datos se los lleve el gobierno de Israel O entrar a ver un video de Axelito Gamer 6 videos de Momento de publicidad pa En el día de hoy vamos a tratar una situación, un acting y una mentira que involucró a casi toda la comunidad VTuber Primero que nada hay mucha gente que no sabe lo que es ser VTuber o VStreamer Lo voy a explicar rápido Un VTuber o un VStreamer o una, ¿entendés? También, mujeres también lo hacen Es una persona que se pone un avatar, puede ser como lo ves ahí una mona china toda rancia O puede ser cualquier otro bicho para no tener que mostrar la cara y poder hablar a través de un avatar Simplemente porque hay veces hay gente que le da vergüenza mostrar su cuerpo o su cara Porque hay mucha gente, digamos, mala, entre comillas, en internet o enferma Que está constantemente todo el tiempo tirándote mierda por cualquier cosa, ¿entendés? O sea, que sos muy gordo, que sos muy flaco He leído cada cosa, pero nefasta, totalmente nefasta en la caja de comentarios de algunos VTubers Tipo, de una minita VTuber, ponele que se puso una de estas monas chinas, ¿viste? Ahí, de avatar Y le ponían, fa, terrible gordita boliviana Olor a culo, debe ser esta forra de mierda Cosas así, pero tipo gente enojada con la vida, man ¿Qué te pasa, boludo? ¿Por qué tenés en la cabeza, chabón? Para decirle algo así a alguien que quiere entretener Está bien, lo podés no entender, te puede no gustar Pero, mamita, por favor VTuber, y créanme que esta comunidad es mucho más seria y más grande de lo que ustedes y yo creíamos Y también engañó a un montón de personas que, pobrecitas, se creyeron absolutamente todo el acting Me imagino que se acuerdan que hace unos meses hablamos sobre Asria El hombre que se hizo pasar por una chica VTuber muda Que desgraciadamente logró su cometido de llevarse más de 5 mil dólares al bolsillo Bueno, esto es algo más... ¿Dónde firmo? ...menos similar Y parece que la comunidad VTuber sufrió muchos engaños y estafas Y por suerte, creadores y creadoras de contenido VTuber supieron sobrellevar todo el hate y las críticas Para seguir haciendo su contenido tranquilos Es más, hoy en día los streams de algunas de estas personas E incluso aquellos que ahora están en un punto muy alto de la comunidad Superan las visitas y los viewers de gente que lleva más tiempo y que le dedica quizás más o menos tiempo Y acá no quiero decir que las VTubers no se esfuercen, tampoco me malentiendan Esto lo digo porque quiero que se den una idea de lo grande que es el mundo VTuber Al revés... Ya fue, me abro un cuarto canal Che, ¿qué te iba a decir? Me acuerdo que Misra me contó que la novia era VTuber también O sea, tipo, hacía contenido tipo VTuber Y que ella, tipo, configurarle la máquina era carísimo O sea, tipo, era re difícil, era re caro organizar Tipo, porque te necesitas dos máquinas, dos PCs Una que procese, tipo, toda la gilada del avatar y otra que capture y era, tipo, re difícil O sea, no era una boluda de ser VTuber, ¿eh? A alrededor de todo el mundo, las y los VTubers estuvieron creciendo en comunidad y profesionalmente A tal punto que hay incluso grandes agencias de VTubers, aunque les parezca mentira Que se dedican específicamente a reclutarlos, pagarles y hasta le crían los personajes Y también, aunque les parezca un poco turbio, también les crean las personalidades E incluso firman contratos legales de trabajo Y les juro que yo estoy igual de sorprendido que ustedes Así que cada vez que vean algún VTuber, piensen que quizás están viendo un... ¿Sabes cómo me siento, amigo, con el tema de VTuber? Me siento, boludo, que como mi viejo Se siente cuando yo le digo que yo me gano la vida jugando los jueguitos O sea, es tan diferente Me desconecta tanto de la realidad Que no lo puedo entender como hay gente que le gusta eso Y lo respeto, porque es trabajo Pero hay gente que le gusta eso y que pueden ganar plata con eso, ¿me entiendes? Me siento como mi viejo Me siento como que la época mía ya pasó Y ya la época nueva de los avatar chinos ha llegado, bro Gordo Tucumano de 40 años con un emulador de voz Por ejemplo, una VTuber de una agencia llamada Hololive Tuvo problemas con esta agencia por presentar el diseño de su personaje antes de tiempo Según el contrato con esta empresa de reclutamiento Pero esperen, no se me pierdan Porque acá hay un lore gracioso y quizás un poco lamentable La persona de la que se trató todo esto que yo llamé Actin y Mentira Es una streamer de la comunidad VTuber llamada Nyuni La cual no tiene muchos seguidores como para haber tenido la repercusión que tuvo Y todo esto fue nada más y nada menos que por el tema que se inventaron El cual fue un suicidio No sé, como que me genera rechazo ver un VTuber O sea, no lo tomen a mal, amigo O sea, si lo tomas a mal, hace fila de chuparme el pito Le caigo mal a mucha gente Pero no sé, me genera rechazo No le podría hablar un avatar, amigo O sea, se pierde la humanidad, ¿me entiendes? O sea, la gracia es que vos me mires la cara a mí Y veas que si estoy gordo, si estoy flaco, si estoy mejor Si estoy mal, si estoy triste, si estoy contento Se deshumaniza toda la mierda Estoy hablando con un robot, amigo O sea, no sé Esta VTuber se llama New Nike, pero por conveniencia de mi lengua, vamos a decirle a New Como les expliqué anteriormente Esta chica simuló un intento de suicidio fallido Y también una supuesta hospitalización por ese intento de suicidio Todo empezó cuando de la nada Ella dejó sus redes sociales inactivas por unos días Obviamente generando Estoy muteado Streamer profesional, by the way Como decía el medior de cringe, como dicen los jóvenes No sé, Guido, si me podés poner una barrita ahí arriba Pasamos de nivel 1 al nivel 2 Por favor, boludo Que muteo el micrófono Porque tengo el balcón ahí del departamento Y pasa una moto Una moto, la concha de tu madre Moto de mierda ¿Qué pasa? Y ese Tu ruido va a hacer esa poronga Dando una confusión y la duda del ¿Qué estaba pasando? Unos días después, la cuenta oficial de New en Twitter Publica lo siguiente Soy la prima de New Lamentablemente, ella se puso más pálida Y aún no despierta Eso me contó la mamá de New Si aún no despierta, tendré que irme del hospital Para otro día volver a ir Soy la prima de New Aún no sé nada de ella Y el doctor parece muy preocupado No me dejan entrar al hospital Hola, soy la prima de New Ella está en el hospital por un accidente que tuvo Y perdió mucha sangre Pero los doctores dijeron que estaría bien Solo quería aclarar tanta inactividad que tenía New Simulando ser la prima Empezó a montar toda una farsa que seguiría escalando Al punto de llegar a falsificar imágenes con Photoshop Haciendo parecer que tenía intravenosas intransfusiones de sangre Creo que esto es de lo más loco Que me tocó contar en este canal De verdad, discúlpenme Pero no pude salvar las imágenes por separado Porque fueron borradas Pero confíen en mí cuando les digo Que en el momento de que las vi Se renotaba que estaban photoshopeadas Resulta que cuando decide volver a su actividad normal Fingió tener amnesia Estar confundida No saber bien qué había pasado No sé, la verdad Es que este tuit tiene mucho olor a culo Para sorpresa y desgracia de New Escaló tantísimo toda esta situación Que ocurrió lo más gracioso y turdán for what Que podría haber pasado Una persona en la comunidad Y creo que no es ajena al tema Porque según él creo que es el amigo O era el amigo de la Vtuber Y para la mala suerte de New La desmintió completamente Le cerró el ojete Y se lo suturó por completo Leonardo7wr tuitea Bien, es momento de hablar de esto Para acabar la polémica Si, lo de New fue falso Y créanme que no son los únicos Que están decepcionados por esto Así que intentaré contar todo lo que yo sé que pasó Puede que me falten cosas Así que lo siento mucho En el momento que me lo había mandado Yo creo que está hablando de algún mensaje de New O de alguna foto en el hospital supuestamente Obviamente que me lo iba a creer Ya que estaba súper preocupado No fui hasta que salió la foto del suero Cuando empecé a sospechar y a descubrir que era falsa Realmente fui un ingenuo al creer que era real Ahora esto terminó afectándonos bastantes A las personas cercanas a ella A mí por haber pasado horas enteras Preocupado por si algo malo le llegara a pasarle Esta persona al parecer cercana Tipo, ¿qué tanta atención necesitas? Para fingir haber intentado suicidarte Y fingir estar en el hospital Y fingir ser tu propio familiar Que habla a través de tus propias redes sociales O sea, nivel 3 guacho Bueno, este tema y uno de los más afectados Creo yo por todo Fue el que terminó de callar a la vtuber New Ahora yo me hago una pregunta ¿Pero por qué New dejó de hablar y de mentir? Bien, esto es muy, pero muy fácil de responder New en un tuit que puso en su perfil Decía específicamente que había lastimado a un amigo Y por razones obvias Realmente yo creo que se refiere a este chico Que es o era amigo de ella Este chico Leonardo No solo la calló y dejó de tuitear más mentiras Sino que también provocó que al fin diga toda la verdad Y no van a creer la razón por la cual hizo esta pequeña Pero contundente estafa New tratando de justificar lo que hizo Tuitea Vengo a explicar lo que pasó Daré toda mi sinceridad en esto Sé que he lastimado a todos y pido No, bueno, cuando vos decís O sea, si vos decís Te lo juro Soy honesto Te voy a dar toda mi sinceridad Y es como Ahí te están a punto de mentir, amigo Perdón La razón por la que hice esto Fue porque estaba muy Muy cegada por ser VTuber No sabía las consecuencias Que conllevaría esto Estaba tan cansada y frustrada Y no sabía qué hacer Luego pasó lo de mi amigo Eso colmó todo Publiqué lo que tuve que publicar Tomé mi tiempo para tomar un leve descanso Rechacé toda la solicitud de amistad en Discord Y ahora estoy aquí Sé que no he hecho bien Y de que algunos no me perdonarán Pero quiero acabar con esto de una vez Lamento mucho mentir de esta forma No quería llegar a estos extremos O sea, quería hacerse famosa A través de una pelotudez falsa Solo quería ser una VTuber grande Pero solo fui una mentirosa Perdón por todo Quería cumplir un sueño Pero caí muy bajo Perdón a todos los que decepcioné Me arrepiento mucho De hacer todo un escándalo Lamentablemente dije una gran, gran mentira Que lastimé a muchos Y mis mejores amigos cercanos Pido perdón de verdad No pensaba muy bien esto Y las consecuencias que pasaría Es increíble como salió Absolutamente toda la luz Y no quiero sonar ofensivo Porque capaz que Puedo llegar a empatizar con esta chica Se nota que es una persona Que quedó súper desesperada Y no sabía qué hacer Para llamar la atención Sus fines seguramente eran positivos Y nada más quería ser un poco Exitosa por así decirlo Pero lamentablemente Los medios que usó Para hacerse conocida Como es el suicidio Es un tema súper delicado Además el suicidio Es de esas cosas Que me hacen muy Pero muy mal escucharlas Además podríamos decir Que New indirectamente Manchó a la comunidad VTuber con algo tan serio Claro Después del desenmascaramiento Toda la comunidad VTuber Fue a reportar El Twitch de New Esto mismo hizo Que fuese bañada Por los mismos seguidores De la comunidad Con esto se deja en claro Que a New le hicieron La cruz Y ya nadie nunca más Quiere saber nada de ella Incluso después de que Y bien merecido ¿Qué querés que te diga? O sea Si vas a fingir Que te intentaste matar Para poder tener visitas Fingir que estás en el hospital Que un familiar Habla de Por vos O sea Bien merecido amigo O sea la verdad Con lo que Es la gente en internet Que todos se lo toman Completamente muy en serio A todo todo el tiempo Actualmente Y nada es una joda Y todo el tiempo Está todo mal ¿Me entendés? Cuando alguien sale A decir una cosa así Y la gente le cree Y después era mentira Te cuelgan amigo Que la hayan desbañado Ella misma borró Todos sus streams No aprendió nunca más No subió ningún video Tampoco tuiteó O lo que sea De ningún lado Así que nada Esto es todo por este video O sea ¿Qué querés que te diga? La verdad triste Por decir lo mínimo Triste y vergüenza ajena Lo que puede Llegar a ser internet A las mentes jóvenes Y lo que tengan ganas Realmente de De tener éxito O sea Hasta ese punto Amigo Hasta ese punto Chao